y que de pronto no reparamos. Hablaste de Manuel Velasco Coelho, el exgobernador, pero hoy en el anuncio que hace la jefa de gobierno dice que la va a acompañar el Partido Verde Ecologista de México. No es ya prácticamente que marginan, bueno, marginan porque seguramente habrá cuestiones que pueda sumarse a la campaña de Claudia, pero prácticamente ya el Verde le está diciendo o está diciendo vamos a ir con Claudia y todos los demás se quedan ahí atrás. Pues sí, creo que ya aprendieron después de lo que pasó en Coahuila que los agandalles no les conviene y además porque el castigo puede ser muy fuerte. El castigo, vamos por las buenas, sacan más representación de la que en realidad obtendrían una boleta participando de manera separada, pero por las malas, pues posiblemente les implicaría perder el registro. Entonces no son tontos, o sea, bueno, el Verde, si algo lo caracteriza es eso, ¿no? Que siempre se pliegan al caballo ganador y eso lo vienen haciendo desde Vicente Fox, digo, pues es un partido bisagra. Conocen bien su negocio, no es el caso del PT, porque el PT dentro de todo todavía tiene más ideología que el Partido Verde. La ideología del Partido Verde, pues es el negocio, ¿no? En su momento era familiar, ya no lo es tanto, pero vamos, es una camarilla ahí que encontró un nicho de mercado, un modelo de negocios haciendo partido bisagra, algo más o menos a lo que le tira Movimiento Ciudadano. Vamos, pues el PRD ya está más que muerto y enterrado, pues quién sabe qué vaya a pasar con el PRI, pero pues básicamente está desahuciado también. Y bueno, pues eso es lo que hace el Verde, o sea, pues el instinto de supervivencia que tienen es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues se adelantan para que no suceda lo que pasó en Coahuila. Creo que también ya las lecciones son muy claras y saben que pues lo que pueden ganar es bastante y lo que pueden perder también es bastante. Entonces más les vale plegarse, incluso adelantarse, ¿no? En este caso, como pues en su momento lo hizo Marcelo Ebrard, ¿no? El día de ayer. Entonces, pues creo que va por ahí también. Víctor, ¿qué te parece si mientras saludamos a Alina Duarte que se suma con nosotros y que es también analista de casa y que me da mucho gusto estar con ella? Ella sabe, yo la sigo por donde vaya, a Sudamérica que va. Me recuerda mucho cuando era joven que era como una hormiguita. Alina, no te vemos bien, pero sabemos que estás ahí y te agradecemos que en esa lluvia te sumes a esta mesa. No, hombre, pues ahora me seguirán a Santa Fe. Llevo una hora de ir aquí en el tráfico, hora y media. Ya llegamos aquí y no puedo avanzar. No sé, hubo un accidente, entonces medio avanzamos. Pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes esta noche. De una lluvia tremenda aquí en la ciudad. Horacio, creo que también ya llegó con nosotros, ¿cierto? Acá ando, acá ando ya. Acabo de secarme porque llegué en la bici como perrito mojado. Tuve una consulta médica y bueno, me empapé de una manera, bueno, hasta los oídos me llegó el agua. Pero como yo me transporto en bici, siempre es uno muy vulnerable. Pero creo que...